Tore 1005, duro, duro Empezó el stream, lo que tú querías Tore 1005, matando a la niña Que suban la sub, pa' que se ponga bueno Que mis seguidores me hagan eternos Tore 1005, duro, duro Abrele pa' ustedes, alma duro Lo de 1005, duro, duro Voy a matarlo a todos, se los aseguro Que la meto, se los prometo Llego el mejor, con todo mi respeto Todo el que no crea, yo lo someto Y con mis hechos lo dejo soleto ¿Cuánta piedra llevamos ya? Ya hay una caja, eh Nos mudamos, Guille ¿Y esa casa? Mierdi base Mierdi base, que la reideamos, ¿no? La vamos a reidear Espero que no estén ahora mismo Vale, aquí vamos a hacer la casa, bro Dale, bro Te lo voy mejorando, ¿vale? No, 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 no mejoré Vale, sí Tengo madera Así si tengo Oye, en ese he visto el barco Acabo de verlo Nah, me da igual Me interesa más mi base Antes de que la reiden Vale, no me he traído cojo de movie, eh ¿Por qué no estáis aquí? Si no tiraba el heli, bro Estamos llegando La putada, Lely Lo mismo nos lo corta Ya viene Bro, 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 bro Puto lag What the fuck, tío Me mata Me mata Me mata por el puto lag, hermano Por el puto lag Dos balas Ahí va la hecha Me viene Oh, my No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me queda sin bala, bro. Veamos que venga para acá. Me queda sin bala, bro. Está justo aquí ya para caer. Me muero. Me cargo. Dios, 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 Dios. Aquí hay el agua, aquí hay el agua. ¿Tenemos buzos? No sé, pero lo van a lootear, bro, si no corremos. Tienes que cogerlo y pitarlo, eh. Yo creo que voy a salir parando. A nuestra izquierda ya, eh. Bro, ¿cómo corre más que yo, tío? No tengo que sacar ahora, eh. ¿Lo has matado tú? Me han matado, me han matado, Tore. Y a mí me van a matar este. A ese le doy yo 3 hits. Yo a Nacker. Debería de morir. Otro por aquí. Me van a matar a piedra, bro. Me van a matar a piedra, bro. Lo está looteando un tieso, hermano. Es amazing, tío. Saliendo de base en el personalizado. Están ahí en el techo apuntando ya. ¿Pero la han pillado ya? Sí, un tieso se lo lleva todo. Buah, en la puerta, chita, en la puerta. De casa han entrado el compón, tío. Seguca, en el sitio lo estoy diciendo, hermano. Sigan dentro del compón, seguro. Nah, viene por aquí un tieso. Que yo sepa, no, pero no. Vienen ya. Lo tengo aquí, bro, el airdrop. Pero me van a matar. Mucha, triple hit, pero me van a matar. Me matan por todos lados, bro. Por todos lados. Por todos lados. No he podido ver ni que tiene el airdrop. Por todos lados. Por todos lados. Son pechas, hermano. Mete todo para adentro. Mete todo para adentro. Esto. Voy a abrir. Te puede salir, Tore. Eh, la ventana Lootea aquí y un MP5 No, tío, un boss de estos ahora no, tío Ay, Valguilla, perdió otra arma No, voy a matar un tío y me viene un boss detrás ¿Cuántos son? Dos ¿Uno muerto? Ahora sí Me han matado los otros, tío Qué rabia, tío, que no me vienen uno a uno ¿Pero ellos qué llevan? Tommy y Sammy Pues vamos, vamos a matarlos Si los matamos, les robamos a las dos Tommy Nos vienen perfectas para pedir Claro, por eso venían Vale, salen por la puerta de atrás ¿La del agua? Eh, sí Pero bueno, ve la ventana De momento no los veo salir Pero van a salir Yo estoy aquí en una roca ¿Qué hay por dónde? Salen la puerta de atrás Vale, uno sale por la ventana Vete para allá y pega un spray por allí Es que había uno en su puerta Vale Vete, vete Tiene uno en el techo Uno en la puerta abajo Si hay un puñado Sí Uno ha salido por la puerta de atrás ya En la puerta donde estás tú Ha salido uno Sí, sí Vale, uno ha salido ya Se está haciendo de día, tío Vete, vete para atrás Porque te van a ir a por ti Ponte a cubierto Puedes pegar dos tiros más No le hemos echado uno muerto No le hemos echado a otro muerto Buena ¿Eran dos? Alta uno, ¿no? No, no Semi, satchel Mira, aquí ha aparecido uno No, no hay gola hasta a mí Lutea, lutea y vete, sí Bro, los otros no aparecen ya por aquí Como no ustedes, les lo raideo, ¿eh? Voy a echar un vistazo a eso, Guille Ábreme la puerta esta, tío No puedo poner cosas No estoy ahí ya ¿Cuál? Guille Vale, veo uno en el camino He matado a uno Puerta abierta Va a matar a otro, bro Dios Toma, 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 toma Toma, toma Era de... Me metía para adentro Guille han pedido un airdrome, ¿eh? Vamos Tiene... Eso, eso A no ser que sea Pepo, Guille No se puede, ¿eh? A no ser que le pille ahí Tiene tres o cuatro puertas abiertas Mira, ve el airdro ¿Ese de allí? Sí, y tienen cinco puertas Pueden salir por dos mil sitios Me disparan Otro por izquierda Ay, mai Sí, sí, son ellos Están hinchando, Guille Bro, el del semi está tomado por sal Muerto ¿Qué es tanto que ese, bro? Muerta, mucha, muerto Muerta abierta, ¿eh? Muerta abierta ¿Otro? Muerta abierta Dale, dale, que llegue Esta es la mierda, dale Me estoy echando venda, bro Vale, otro por abajo izquierda Otro por abajo izquierda Más, 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 arriba en la puerta Y otro abajo izquierda Más, más ¿Qué, qué? ¿Qué haces? Muerto, otro Uno cerca, detrás Tú eres tuya, detrás Mi cuerpo Vale, tengo que ver el techo ¿Puedes venir rápido? Sí, yo estoy aquí al lado ya Llegando Lúteate Muerto, otro Grande Vale, ahí sale otro Vale, no sale otro por el techo Es que no puedo, tío Son un montón, bro Ahí lo tiene, uno encima de la piedra Ah Nada Me rusé a loto, hermano As van a hacer Loco Oye, la puerta a la garaje esta ¿Por qué está? ¿Por qué está sin vidas? ¿Por qué está sin vidas? Bro Son muchísimo, eh Spiscis Bro, son muchísimo, eh Son muchísimo, bro ¿Has visto que me metió dentro? ¿De su casa? No, no lo he visto Me metió con ellos, pa' dentro No se han dado ni cuenta, ¿no? De todos los que son Bro, ocho, ocho, pepo Le abrimos la casa entera Nos están construyendo otra vez, tío Bro, pues salí, salí Con una divi o algo Muerto Bro, yo voy a ir pegando el explosivilla Al rato al vecino, eh ¿No, Guille? Como tú vas, loco Es que voy a tirar un cargador de explosivo Y van a venir 200 chinos, tío Tiene puerta de garaje, bro No podemos salir a me gustear Vale, dale allí Garaje ¿Cuántas balas ha hallado? Dame el explosivo Quédate aquí Y el semi Bústame rápido Antes de que no los vecinos He escuchado a alguien, eh Dentro Ah, no, ha sido tú Ha sido tú Va a tener Yo puede tener Incluso tres puertas de garaje, eh Yo creo que va a tener esta la más Se vería asomando la otra No sé que tenga la persiana para adentro Toma ¿Te ayudo? Eso se va a romper No, si le da Donde la tienes que dar Oye, pues si tiene eso ahí Puede que tenga cositas, eh Sí No había nada en el horno, ¿no? Chavales, chavales Van tres desde nuestra casa Hacia allí ¿Se ven ahí? Sí Vale, van ahora mismo Por nuestra casa Van vestidos de verde Vale, no se van What the fuck Se van No se van Como por el camino Tier 3 open, Guille ¿Dónde está? Espera Bueno Sí, van para allá Van para allá, chavales Van para allá Sí, sí, sí Ya están cerca, ¿vale? Están en el external del ¿Tienes madera? Poneme un triángulo aquí Refitos, tío, bro No, no Joder Los tenéis close Espera Creo que se van, eh No dispareis, no dispareis No hay ruido Creo que se pasan de largo Sí Están pasando de largo Nada, chill, chill Están pasando de largo Que has pillado, Tore Dime Por refinería, 500 de petróleo Bro, ¿tú sabes cómo nos viene esto? Uff Tío, ya ve Aparte el armario, tío ¿Y así? ¿Armas o algo de eso? Eh... Semi M39 ¿Tienes alguno de esos para darme? Que no tengo No tengo esto con dos balas, nada más Segu Toma Dime Bro, molaría que me diera info, eh Venga, voy a ir pa' casa Y voy a ver dónde están esos Que aquí de los chinos no ha salido nadie Eso han venido de lejos Así que... Toma, Tore Lo que no sé es cómo no me han visto No me coja más, Guille Eh, Guille Me la juego, eh Espera, espera, bro Dame un segundo Estoy yo... ¿Seguro que han pasado de largo? 100% A ver, me voy Si dices que han pasado de largo A ver, a ver Pero no sé si se han podido quedar escondidos En alguna piedra Dirección puerto Pesquero Bichéatelo tú un poco Si puedes, ahí arriba No le hagas ahí, voy a ¿Cómo nos viene esto, bro? A ti el tren no nos la podemos llevar, tío ¿Y eso? Yo En el armario Estoy rompiendo la caja Compo, compillo Ya, el armario es mierda, bro Mierda, nada 1200 de piedra y poco más Armilla Bro, es que me dan ganas de... Es que... ¿Quién es del código? Yo, yo, yo Entra por atrás, por atrás Son dos puertas de chapa La tier 3 Y que no se queden Porque, ¿sabes? Se van a conectar Yes Yo te iba a decir eso De petarle Pues no lo sé, bro Pues no lo sé Porque... Pues si no, que se conecten mañana Que jueguen lo mismo que han jugado Para tener esas cosillas Y se las robamos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo